La Sala de Exposiciones del Palacio Provincial ha acogido esta mañana la presentación de la Cuarta Gran Carrera del Mediterráneo Costa Blanca Half Maratón 2022 y la Cuarta Gran Carrera del Mediterráneo Sub Race. Estas carreras tienen como peculiaridad que recorren el litoral alicantino, por lo que comienzan en una ciudad y terminan en otra. Las carreras se celebrarán el domingo 13 de noviembre. En el caso de Costa Blanca Half Maratón 2022, contará para su correcto desarrollo con 200 voluntarios del Club Atlético Montemar, entidad organizadora. Antonio Peral ha dado las cifras de participación de este año que se aproximan a los 2.500 atletas, siendo estos de más de 30 provincias españolas e incluso hay quien vienen de fuera de España. En cuanto al impacto en el turismo deportivo en la Costa Blanca, informaros que alcanzamos este año los 2.500 participantes, de los cuales el 20% son mujeres a la altura de todas las grandes medias maratones que se celebran en España. El 30% de los corredores se desplazan desde fuera de la provincia de Alicante. Hay más de 30 provincias representadas. La cuarta gran carrera del Mediterráneo Sub Race, que combina el Paddle Surf y el Running, se convierte en una carrera única gracias a sus características y tendrá unos grandes números de participación. Es una carrera única, todos lo sabemos, en ningún sitio en el mundo se hace una carrera simultánea donde participan las dos modalidades más importantes, tanto de tierra como del agua, en el tema del Running. Nuestro deporte y nuestra inquietud por parte de nuestro club es que sea la referencia a nivel mundial en nuestra provincia de Alicante. Tengo que anunciar que... La carrera discurrirá por los municipios alicantinos de Alicante, Elche y Santa Pola. La carrera discurrirá por los municipios alicante. La carrera discurrirá por los municipios alicante. La carrera discurrirá por los municipios alicante. La carrera discurrirá por los municipios alicante.